Alfredo Gobera Farro, Secretario de Salud del Estado, dio a conocer que para el próximo año se incrementarán las campañas preventivas para la enfermedad de la diabetes que afecta a la población de todas las edades y que genera complicaciones con riesgo de ser incapacitantes o con defunciones. Explicó que entre las complicaciones se encuentran la insuficiencia renal, la ceguera y otras afectaciones en la salud de un paciente, incluso cirugías, lo que es costoso para las finanzas de la Secretaría de Salud Estatal, ya que en promedio cada paciente diabético no controlado y que es atendido por este sector público representa una erogación de 30 mil pesos por día. Y de acuerdo a las últimas estadísticas, son más de 22 mil pacientes diabéticos no controlados mayores de 20 años, sin contar las de menor de edad, siendo los municipios con mayor número de pacientes San Juan del Río, Tequisquiapan, Amelco de Bonfil y Querétaro Capital, mientras que en la zona serrana los índices son mínimos, aunque cada año se registran 6 mil nuevos casos. Es difícil poderlo definir porque paralelamente, complementariamente a un problema de diabetes vienen problemas enormes que conlleva insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, entre muchos otros. Y todo lo que genera cirugías, tratamientos, terapias intensivas, es enorme el gasto, enorme el gasto. Un paciente diabético no tratado a tiempo, no cuidado a tiempo, nos cuesta alrededor de 30 mil pesos diarios. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.